El australiano Jorge Cambosos Jr. considera que Rillán García todavía no hizo méritos para enfrentarlo, mientras que mostró su deseo de enfrentarse a Gerbonta Davis. Tanto Rillán García como Gerbonta Davis pelearán próximamente. García frente a Tagóe, mientras Davis se enfrentará a Romero. Sí, mira, a Rillán le gusta involucrarse en todo, pero debería concentrarse en ir al gimnasio, en lugar de involucrarse en los asuntos de otras personas. Tiene una gran pelea contra Tagóe, todavía no ha peleado contra un excampeón mundial, el bueno de Rillán García. Entonces él dice en Twitter que solo he tenido una gran victoria, ante Teófimo López. Bueno, esa gran victoria, fue ante un tipo, entre los cinco primeros libra por libra, ese era un tipo que tenía todos los cinturones. Antes de eso, vencía otro excampeón mundial en su patio trasero, y antes de eso, vencía otro excampeón mundial en su patio trasero. Esos son tres, excampeones, campeones mundiales y muchachos entre los cinco primeros libra por libra. ¿A qué campeón mundial o excampeón mundial ha vencido? Ninguno. ¿Cero? Así que hablar es fácil, y sé que le encanta hablar. Talc debería deshacerse de él muy pronto. Creo que es como un cordero sacrificado. Talc lo destruirá y nunca más volverás a saber de este chico. Como dije, los muchachos que merecen la pelea son obviamente Lomachenko y Devinano.